Hola, hola, ¿qué tal? Ahora vamos a hacer unas pequeñas bromitas para internet Y esto es lo que vamos a hacer Chécate nomás, mire ¿Estamos haciendo una pequeña entrevista? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, ¿qué tal, amiguitos? Aquí estamos con la señora que se llama Emilia, Emilia, hola, ¿qué tal, Emilia? ¿Sabe que ustedes los compañeros salen a las 11 de la mañana en el sábado o en la gana de 4? ¿No sabía eso? ¿Usted no sabía eso? ¿Usted qué opina de eso? Muy bien, vamos a hacer dos pequeñas preguntas, ¿ok? ¿Están listas? Tres, tres, tres Bueno, tres pequeñas preguntas ¿Están listas? ¿Preparadas? ¿Sí? ¿Voy a la escuela? Sí Sí, qué bueno Ok, primera pregunta Primera pregunta ¿Usted qué opina acerca del primer papa, del primer papa Nicolau? Su comentario la dejó muda ¿Y usted qué opina? ¿Y usted qué opina? ¿Usted qué opina acerca del primer papa Nicolau? Que es algo muy necesario ¿Es algo muy necesario? ¿Pero por qué? Muy importante Muy importante Es una prevención para enfermedades Es una prevención para enfermedades Pero, ¿y usted? ¿Qué opina? Déjenos su comentario aquí En la página de internet Que tenemos en www.gapayaso.com ¿Veis que tenemos? Guapayasos ¿Por qué no estás haciendo las preguntas bien? ¿Eh? 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 Pon atención Perdón Todos los años de estudios que te dice que... Está bien, no voy a hacer una oportunidad Solo una ya Solo una ya Me lo juro Me lo promete Sin brome Ok ¿Perdonar o algo falso? Ya sigue Ya sigue ¿5, 4, 3, 2? Bueno, estamos aquí con Paola Paola, ¿usted? A ver, ¿por qué tú te colgues a la cabeza? No ¿Qué opina eso? Me llamo Jennifer Bueno, Jennifer, está bien A ver, la siguiente pregunta es ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué el mar es azul? Hasta bien fácil ¿Por qué es algo de la naturaleza? ¿Por qué es algo de la naturaleza? Usted, que está en su casa ¿Es algo de la naturaleza? Ya, ya sé, ya sé Una más padre Pero estamos para acá Porque así no se escucha ¿Ya me escuchas, camarita? Sí Oye, ¿por qué el pasto es verde? Es también algo de la naturaleza ¿Es algo de la naturaleza? Deseadole usted Porque esta entrevista Acaba de destruirse 5, 4, 3, 2, 1 Adiós Solo grita Shinobu Vuelve a intentar Que no yo te detenga Arrumpa todas las reglas No nunca lo fallar Ven y canta Shinobu No hay por qué dudar Si te responden tus sueños Y te esperas a ver yo Eso va a enseñar Solo grita Shinobu Gracias Gracias Gracias.